Vamos a enviar la transuda con mucho gusto, gracias ingeniero Ya voy a hacer la casita, la cocina estoy haciendo Me imagino a mi transuda en un metate moliendo Le compraré sus vaquitas, sus gallinas y marranos Y un gallito cantador que la levante temprano Voy llegando a Sinaloa Es en mi tierra natal Voy a ver a mi transuda Y me la quiero Que bonito Sinaloa Con su linda capitán ¿Dónde tengo a mi transuda? ¿Con quién me voy a casar? Bonito rayo del sol Son los que alumbran la esperadera Pero más bonito fuera Si a mi lado ya viviera Voy llegando a Sinaloa Es en mi tierra natal Es en mi tierra natal Y me la quiero robar Claro que sí